Hola, soy José Michel. Te traigo una de mis recetas de las mejores para poderla hacer con tus chiquitines. Estos fines de semana que estás aburrida, que tienes frío, que no quieren salir, que quieres estar en casa pero que quieres convivir con ellos. Es una receta facilísima y además buenísima y riquísima. Mira, te voy a pasar los ingredientes. Aquí tenemos tres barras de queso crema, una lata de leche condensada. Aquí yo trituré unas galletas, son galletas de vainilla rellenas. Las trituras con una bolsita y un rodillo. Facilísimo. Por acá tenemos mantequilla, media barra de mantequilla derretida en el microondas y aquí tenemos fresa triturada. Esta la compras igual también en el supe ya congelada, ya viene así en pedacitos y también es súper fácil. Extracto de vainilla y listo. Ya estamos preparados. Entonces vamos a batir aquí el queso filadelfia. Tiene que estar a temperatura ambiente para que se pueda batir y quede cremoso. Si lo agarras del refri, va a estar helado y nada más se te va a batir ahí en la batidora. Esto se va a batir despacito. El queso crema tiene que estar a temperatura ambiente porque si no, no se va a batir rápido y no va a quedar así cremosito rico. Ahora vamos a incorporar la leche condensada. Ya que está cremoso tu queso, se la pones toda. Y sigues batiendo. Incorporas. Ya lista tu mezcla. Vamos a preparar lo de hasta abajo. Aquí vamos a necesitar un molde desmontable. Ese lo consigues en el super o si no quieres en tu casa. Para que cuando lo metas... Bueno, ahorita vas a ver todo el procedimiento. Vamos a meter las galletas. Con la mantequilla se vacían. Y lo mezclas. Entonces vamos a ponerlo en la base, nada más. En las orillas no lo necesitas. Bien planito para poder aquí poner tu mezcla. Las fresas como ya están trituradas, ya no es necesario que lo metas aquí. Si quieres incorporarlo, puede ser, pero ya va a quedar como medio batido y como que no... No me encanta la idea. A mí me gusta más meterla, ya que ya se batió, las incorporamos y ya nada más como que mezclas. ¿Ok? Bueno, seguimos aquí batiendo junto con las fresas. Nomás salgo con mucho cuidado y con un bowl un poco más grandecito para que no se te vaya a correr como medio. Vamos a agregar el extracto de vainilla. Este es como al gusto. Una cucharadita más o menos, pero pues ahora sí, si te gusta muy concentrado de vainilla o no, ahí vamos bien. Entonces le vamos a echar la vainilla. Churrito. Yo lo hago más bien así como por cálculo, pero hay gente que le gusta medido. Es opcional. Y le vamos a echar una poquita de sal. Seguimos batiendo nuestra mezcla con cuidado. Le incorporamos súper bien la mezcla y ahora sí, vamos a ponerlo a nuestras galletas. La vaciamos completamente. ¡Mmm, qué rico! A tus hijos les va a encantar, es un postre tan sencillo y a la vez no tienes que usar horno. A mí la verdad sí me da nervios usar horno cuando tenemos niños chiquitos, luego ahí están metiendo la mano, uno se distrae y uno se distrae. Y eso está muy fácil y aparte está delicísimo. Ya que vaciaste tu mezcla, ¿qué crees? Pues ya lo metes al refrigerador. Y listo, queda un súper postre riquísimo y no tenemos que tener culpa. Un pedacito no pasa nada. Soy Cosette Michel. Soy Cosette Michel. Soy Cosette. Soy Cosette.